Tenemos que ver, la vivienda la vamos a tener en cuenta como un bien comercial o como un derecho humano. Si entendemos como un bien comercial, la verdad que todas estas garantías que decía justamente Germán, se pierden. No tenemos garantía de protección estatal. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante esta incertidumbre? Y lamentablemente tenemos que esta ley, por eso yo en este lado de la Asociación de Crimes de San Juan, venimos a defender esta ley que no se derogue, porque ha venido a reconocer derechos que por mucho tiempo no estaban garantizados. A ver, artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional dice que la vivienda, o sea, el acceso a la vivienda debe ser digna. Y la idea no se puede solamente referenciar, porque a ver, los constituyentes podrían haber dicho que la vivienda va a ser sana o limpia, o solamente podrían haber dicho que vamos a tener acceso a la vivienda per se, ¿no? Pero le agregaron el aditamento dignidad, insisto, no solamente a cuestiones que sean limpias, sanas, como por ejemplo en San Juan, que tienen que cumplir con ciertos requisitos estructurales porque es una provincia con riesgo de sismo, ¿no? Entonces estas viviendas tienen que ser sismo anti... No solamente se refiere a eso, sino también se refiere a cuestiones económicas, porque si los inquilinos e inquilinas tenemos que destinar más del 50% de nuestro salario para poder acceder a la misma, entonces no es digna. No es digna porque no podemos vivir con la mitad de nuestro salario. Entonces ahí está la cuestión, teniendo en cuenta que inquilinos e inquilinas en esta relación contractual es la parte más débil de esta relación jurídica. Entonces sí o sí necesita la intervención del Estado en pos de protección. ¿Por qué digo que es la parte más débil? Y porque se someten a contratos de adhesión, que con la reforma del 2015 del Código Civil y Comercial de la Nación, los contratos de adhesión quedaron ahí como una suerte de prohibición, permitiéndole ces en ciertos o determinados casos, ¿no? Pero el inquilino e inquilinas solamente se tienen que someter a estos contratos sin poder discutir ninguna cláusula. Porque una vez que ellos discuten alguna cláusula, se les niega a firmarlo y que pase el siguiente. Entonces el acceso a la vivienda acá, la verdad, que lo manejan las corporaciones inmobiliarias o ciertas cámaras de propietarios, pero los inquilinos e inquilinas siempre resultan ser la parte más débil y no tienen acceso a la vivienda digna. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, con la lógica capitalista, se le entiende a la vivienda como un bien de mercado y no un derecho humano como bien lo establecía acá el compañero Germán. Nosotros vamos a sostener que esta ley vino a reconocer derechos y que no podemos retroceder en los mismos, en los más mismos. Como bien decía, nosotros tenemos ciertos derechos garantizados, salud, educación, podemos discutir la estructura... Lo quiero de la Asociación de Inquilinos de San Juan, dando su opinión obviamente sobre esta ley de alquileres que recién estábamos escuchando la palabra del...